CFE y Gobierno del Estado deben privilegiar la transparencia, PAN, Villahermosa, Tabasco, 19 de octubre de 2012. La dirigencia estatal panista recordó que el presidente Felipe Calderón anunció recientemente modificaciones al esquema de tarifas de la CFE, en lugar de incrementar las diferencias entre el Gobierno del Estado y la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Se debe privilegiar el diálogo y la transparencia, para poder dar claridad y certidumbre a los tabasqueños, precisó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, PAN, Jorge Luis Ábalos Ramón. Si hay un adeudo de más de 700 millones de pesos que el Gobierno del Estado tiene con la parastatal, se debe explicar a los ciudadanos de qué manera les va a afectar esta situación, y cómo van a solventar el pago al que están comprometidos, puntualizó. En este sentido, comentó que aunque se habla del acuerdo compensatorio, no se ha visto mejoría en la cuestión del cobro de la energía eléctrica, las familias ven en sus recibos de los cobros elevados que rebasan su presupuesto. Agregó que más que estar firmando acuerdos, lo que tenemos que solucionar en el corto plazo es el problema de la resistencia civil y creo que la mejor manera de atender esta problemática es a través de una tarifa justa, aprovechando que actualmente diputados del PAN y de otras fracciones se encuentran en posiciones estratégicas en el Congreso Federal y están en la mejor disposición de buscar una mejor tarifa para Tabasco.